La actualidad en lo que es su parcela en el Ayuntamiento de Palma, ¿no? Con unos presupuestos aprobados, no sé si entiendo que son del agrado de Vox, porque efectivamente también los ha apoyado su formación, ¿no? Sí, así es. Se aprobaron inicialmente con el apoyo de Vox. Hemos trabajado... No, es la apertura inicial, efectivamente. Queda todavía... Inicialmente queda la cintia del 23, pero en fin, ya está hecha, está en exposición. Y nosotros lo que hemos hecho es seguir el acuerdo programático, donde realmente ha habido un intercambio de información y de posiciones durante la elaboración de los presupuestos, de una forma que pudiéramos cumplir todo aquello que teníamos ambos partidos en nuestro programa electoral y en el acuerdo programático que alcanzamos. Lo que inicialmente no se pudo conseguir, sí se consiguió en el Pleno con las enmiendas que pusimos, como era la rebaja de 5 millones de euros de impuestos y de tasas relativas a la construcción para dinamizar, otras de afecto social, de apoyo social, de apoyo a la natalidad, de considerar a los no nacidos como derechos para poder apoyar, digamos, el concepto de maternidad o de familia y un largo etcétera, ¿no? Como reforzar todo lo que sea dinamización económica, pero poniendo por delante lo más importante, que es que el ayuntamiento esté cerca del ciudadano, que sea eficiente y que la prioridad sea la atención social a los necesitados y la reactivación económica. Recuerdo que la última vez que tuvimos oportunidad de hablar con usted me decía eso, precisamente eso, ¿no? Que se debían aprobar una serie de aportaciones, de enmiendas por parte de Vox a esos presupuestos y que, por lo tanto, de eso dependía un poco el apoyo de Vox. Bueno, esas enmiendas, como usted nos está diciendo, pues esas aportaciones están incluidas en esos presupuestos y, por lo tanto, pues se satisface la aportación a las condiciones de Vox, ¿no? Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo. Es decir, aquellas cosas que nosotros hemos considerado como prioritarias las han aceptado y, lógicamente, si cogemos el programa electoral de Vox y el del Partido Popular, tenemos un 80% de puntos comunes. O sea, no ha sido difícil. Lo que sí, hemos tenido que pelear un poco más en algunos conceptos, pero al final hemos llegado a este acuerdo y considero que son unos buenos presupuestos que atienden a las ciudades, que van a la buena gestión de la ciudad, no van a imposición ideológica sectaria, que era lo que a veces el anterior equipo de Bolívar no hacía, cometiendo errores importantes, ¿no? Y luego también, pues, resolver los problemas más importantes de la ciudad, ¿no? Que va relacionado con la vivienda, con la movilidad, con la seguridad, con la limpieza y con, digamos, proporcionar al ciudadano la mayor proximidad del ayuntamiento, bien sea, pues, gestionando bien las licencias de obras, estando en los barrios, haciendo limpieza, con las asociaciones de vecinos, este contacto permanente. Hablamos de unos presupuestos de 531 millones de euros, 43,7 millones más que en el ejercicio anterior. Y, claro, resulta curioso, ¿no?, que siendo unos presupuestos expansivos, ¿no?, que se amplían con respecto al curso anterior, la oposición los tilde de ultraconservadores. Yo no sé qué significa que unos presupuestos sean ultraconservadores. Yo no sé si es motivo de la desesperación también de esa oposición, pero, bueno, no entiendo cómo unos presupuestos que realmente se incrementan se puedan tildar al mismo tiempo de ultraconservadores. Bien, cuando la oposición dice que son ultraconservadores quiere decir que lo estamos haciendo bien. Los que están ultra alejados de ciertos decoros, hablando de decoro y de actuación, en cierto modo se lo podemos decir a la oposición. El anterior equipo de gobierno fue duro con la oposición cuando estábamos en la oposición, la legislatura pasada. Ahora ellos en la oposición no son duros. Hemos visto actuaciones que son sorprendentes, ¿no? Van mucho a la colisión, al conflicto, donde no lo hay. Entonces, bueno, sabemos que hay que gobernar y nosotros estamos para facilitar el gobierno del equipo municipal. Vamos a tener una oposición, digamos, muy agresiva, lo han demostrado. A lo largo de estos cuatro años lo que hay que hacer es mantener la firmeza que es lo más importante, proporcionar al ciudadano lo que realmente necesita, cosa que ellos no hicieron. Dejaron una situación catastrófica desde el punto de vista de vivienda, de falta de seguridad, de falta de limpieza, de inversiones caprichosas. Y lo que se va a hacer, el equipo de gobierno, y nosotros estaremos atentos a que lo haga, es una gestión para que den a la ciudad lo que se ha negado durante ocho años con los gobiernos progresistas, sea en el Ayuntamiento, sea en el Gobierno Balear o sea en el Consejo Insular de Mallorca. Vox ha sido determinante en las elecciones, en Palma con más del 20% de votos, para que se produzca el cambio en los tres sitios de gobierno. De ahí la importancia de Vox, que junto con el PP vamos a llevar por el mejor camino el futuro de las Islas Baleares. Francina Armengol tuvo ocho años, Cladera tuvo ocho años, el señor Ila tuvieron ocho años, el señor Noguera, para hacer las cosas bien. En el resultado, pues ya lo dieron los resultados electorales, ¿no? O sea, nos han pasado a la oposición y ahora que hagan oposición, pero que hagan oposición, podríamos decir, con algo que todos hemos solicitado y ellos últimamente decoro. Por cierto, después de un inicio de legislatura, que me reconocerá con ciertos desencuentros, con el Partido Popular y con el alcalde en el Ayuntamiento, parece que ustedes han encontrado un poco en los últimos tiempos esa sintonía, ¿no? Al final, ese engranaje que era necesario, lo digo porque vemos que no ocurre así en otras instituciones, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, el debate de los presupuestos en el Parlamento, donde, bueno, hay esa tensión entre PP y su formación y Vox, hemos visto lo que se ha producido en Menorca. ¿Es así? Es decir, ¿ustedes han encontrado al final esa manera de, ese engranaje, esa manera de funcionar y esa sintonía con el alcalde? Bien, nosotros inicialmente creo que con un 20,47% de votos, el 35, más del 38 y medio de la fuerza que realmente ha coincidido el cambio en el Ayuntamiento de Palma, creo que teníamos derecho a gobernar. Pero tomamos una decisión y lo que hemos hecho es un acuerdo programático, donde en este acuerdo programático hemos marcado, es un acuerdo programático muy bien hecho, de forma que ya hemos tomado una serie de puntos de proporcionalidad de las empresas municipales, por ejemplo, o bien de que se haga un seguimiento para presupuestos conjuntos y una serie de detalles. Hemos ido para dar estabilidad. Nosotros podríamos haber presentado conflictos, no lo hemos hecho ni muchísimo menos. Hemos simplemente dicho, representamos a 32.586 ciudadanos que depositaron confianza en el Vox y sea o bien cobrando o bien en la posición constructiva, pero exigente, haremos valer estos 32.000 votos. Hemos llegado un acuerdo y nosotros lo que queremos es dar estabilidad. No estamos para poner palos en la rueda. Lo que pasa en el Parlamento de Balear también es lógico porque hay un compromiso sobre la elección de la lengua y yo creo que estos 20 millones de euros se van a conseguir porque están en el acuerdo. Veremos en el punto final o en la fase final de los proyectos. Yo confío que el Partido Popular, pues sí, va a facilitar esta financiación para hacer una cosa que es irrenunciable para Vox, que es que haya una libertad de enseñanza y de lenguas y que empecemos a progresar en este sentido. Yo creo que, vamos bien, yo estoy en Vox encantado porque tenemos una presidenta, perdón, tenemos una presidente que es nuestra presidente Patricia de las Heras que está haciendo una actividad enorme en las tres islas, en Ibiza, en Mallorca y en Menorca. Tenemos un nuevo comité ejecutivo provincial con la incorporación de dos personas de enorme valía, el que fue, pues, diputado Antonio Salva, ¿no? Para los amigos, sí. Gabriel es el presidente del Parlamento y estamos haciendo, diríamos ya, unos pasos firmes para conseguir, en primer lugar, trabajar bien desde las administraciones con el sentido de que se haga el mejor trabajo por el que está gobernando y, en segundo lugar, que Vox crezca y crecerá de una manera notable en las Islas Baleares. Hemos de seguir progresando. Nosotros hemos alcanzado el 20 con 47. El objetivo es superar las próximas elecciones. Vox tiene que superar con claridad el 25% y para esto tenemos que hacer una cosa muy importante que es coordinación de Palma. Por ejemplo, ayer tuve una reunión con un grupo importante de gente que nos está apoyando para poder, a través de la vicecoordinadora, Jero Mayans, la concejal, para volver a retomar con dinamismo lo que es coordinación Palma, lo que es la implantación, la de los distritos, de estar con la gente y de que tener, pues, la visibilidad y el contacto para poder seguir creciendo y ofrecer lo mejor para la ciudad de Palma. Y esto es un objetivo que tenemos definido de forma muy clara por parte de la presidente de Vox Baleares, por parte de todos, del consej, del ayuntamiento y de los distintos municipios, que todos, todos son muy importantes y además yo ahora con, como diríamos, responsable provincial intermunicipal, estamos, diríamos, organizándonos para dar el mejor apoyo a todos los municipios desde el punto de vista de acciones en la oposición. Hay unos que gobiernan, tenemos tres ayuntamientos donde ya hay una presencia muy importante de gobierno, sea Calvía, sea, pues, y un mayor, o sea, Alcudia, y Alcudia, perdona, y lo que tenemos que hacer es que esto siga creciendo y en vez de estar en tres estemos en Palma y en muchísimos más. O sea, que usted es optimista, ¿no?, sobre que al final se producirá ese acuerdo para los presupuestos de la comunidad entre PP y Vox. Sí, 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 no, no. Yo creo que sí. Yo creo que al final está en un pacto conjunto que hizo el Partido Popular con Vox y se cumplirá. Otra cosa es cómo lo hacemos y con qué ritmo, pero yo creo que se ha quecerá un acuerdo sin lugar a dudas. Hablemos de algunas cuestiones concretas del Ayuntamiento, noticias que se han conocido en los últimos días. Hoy, por ejemplo, en el programa de esta primera hora hablábamos con el regidor de urbanismo, nos explicaba un poco esa modificación también de todo lo que son las galerías, la modificación urbanística, de las galerías de la Plaza Mayor. Entiendo que ustedes están de acuerdo también con ese proyecto que quiere tirar adelante el Ayuntamiento, una zona absolutamente degradada y que se quiere recuperar y poner en valor. Bueno, es uno de los muchos temas en los que la legislatura pasada Vox peleó y dijo que había que dinamizar, que había que hacer en las galerías lo que no se han hecho. Tuvieron cinco años, primero uno para pensar y cuatro para desarrollar y no hicieron absolutamente nada, lo mismo que son busquets. Algo que es escandaloso. Es una de las razones por las que han fracasado. Nosotros dijimos que se tenían que utilizar, se tenían que reactivar lo antes posible. Se han perdido cuatro años y ahora el equipo de gobierno va a retomar y yo espero que lo haga con el mayor de lo mismo, con participación, pero que ya se ha perdido demasiado tiempo y el objetivo es el mismo. Es decir, que se le vuelva a dar vida de una manera brillante y elegante porque la Plaza Mayor es un sitio simbólico. Hablaba el señor Fidalgo esta mañana de que estaba allí Ramón Llull, ¿no? Y darle pues contenido. Allí hemos luchado durante cuatro años todos los partidos que estábamos en la oposición para que se hiciera. Nosotros los primeros. Y también hay que valorar la ARCA y otras asociaciones y las de los vecinos que exigían pues que allí haya pues puede haber un centro de interpretación, puede haber y debe haber un supermercado, puede haber cierto, diríamos, comercio local para dinamizar. Lo que tiene que hacerse es algo que sea positivo, que sea un punto realmente de encuentro cultural, económico y social para barrio, para imagen de Baleares y si se reutiliza ese túnel que en su día se hizo para conectar lo que era el puerto con el centro de Palma, entre otras razones, había razones militares para poder, diríamos, hacer traslado de munición de un sitio a otro y luego, lógicamente, fue comercial y que hay proyectos muy bonitos pero se tienen que hacer y se tienen que hacer sin perder tiempo que era, en cierto modo, la norma del anterior equipo de gobierno que vendía humo y rascamos detrás, no había absolutamente nada ni de la Plaza Mayor que ha hecho muy poco, de Son Busquets o de la antigua prisión y muchísimas cosas que tuvieron mucho tiempo, tuvieron dinero y nada hicieron. Nosotros apoyaremos para que esto no se repita y que realmente se haga lo que hemos puesto tanto el Partido Popular como nosotros en nuestro programa electoral. Por cierto, ha mencionado usted de Son Busquets y también le quería preguntar por esta cuestión porque vemos que el concurso también de vigilancia creo que ha quedado desierto y hay cierto malestar entre los vecinos por la seguridad un poco en esa zona. ¿Tienen ustedes alguna novedad como ayuntamiento de este proceso que viene de hace muchísimos años de esta zona de Son Busquets por parte del gobierno y al final se va a trasladar al gobierno? ¿Qué va a hacer ahí el ayuntamiento o qué puede hacer en este momento el ayuntamiento? Pues no es propiedad del ayuntamiento es propiedad de Fuera Defensa pasó al Ministerio de Fomento a Vivienda al SEP y refleja la incompetencia que tuvo el anterior equipo de gobierno y también el Partido Socialista a nivel nacional. Es un desastre que no se hayan hecho los pliegos para que se pueda hacer una contratación de seguridad que es imprescindible en una zona y esto refleja la incompetencia a nivel diríamos del gobierno. ¿Porque de quién dependería esos pliegos y esa competencia en la seguridad del Ministerio del Ministerio de Vivienda que antes se tenía? Entonces esto lo que facilita es ese movimiento que ocupa que tanto facilita al señor Sánchez y sus políticas de izquierdas y entonces es un escándalo. Entonces yo entiendo que los vecinos estén indignados por falta de seguridad y luego porque damos una imagen tercer mundista. El ayuntamiento ha hecho todo lo posible se ha encontrado que no había realmente nada escrito serio que ahora lo está haciendo y esperemos que durante esta legislatura se trabaje lo más rápido posible con pues lógicamente ya tenemos todo un histórico o sea ya se podía entrar en un ritmo diríamos de eficiencia y lo más importante es que se haga un PERI pero para poder hacer un PERI tiene que haber pues acuerdos reuniones y esto pues ahí espero que el ayuntamiento presione de forma firme para que por parte del ministerio que es competente en esta área se lleguen a acuerdos y se pueden hacer por lo menos las 831 viviendas y los proyectos que además implicaría otras actividades económicas y culturales o de aparcamientos o de embellecimiento de una manzana que es una manzana que quedará muy bien si se ejecuta otra cosa veremos si Madrid cumple la parte que le toca y esto es el gobierno del señor Sánchez con lo cual me fío muy poco otra cuestión concreta del ayuntamiento que en los últimos días ha dado que hablar el anuncio del señor Deudero del regidor de movilidad de que a partir del 1 de enero se tendrá que volver a pagar billete y volver a recargar las tarjetas para hacer uso de la EMT claro eso se produce a la vez prácticamente que el anuncio del gobierno que decía bueno que ellos de momento van a mantener esa gratuidad en lo que es los autobuses del TIP y de tren y de metro ¿ustedes consideran que es una decisión acertada la del señor Deudero o que quizá también debe haber adoptado la misma decisión que ha adoptado el gobierno lo digo porque claro los ciudadanos no lo entienden muy bien en unos sitios si es gratis en otros no ¿cuál es su opinión? el señor Deudero hace lo que tiene que hacer porque no hay presupuesto ni hay partidas la gratuidad vino electoralmente como mil cosas como los 400 euros para gastatelos en lo que te dé la gana cuando nos están matando a impuestos esto es Sánchez y el Partido Socialista aparte de las barbaridades que vemos a nivel nacional o internacional del señor Sánchez y del Partido Socialista que le apoya bien la realidad es que fue un acto electoral entonces si queremos gratuidad pues el gobierno de España que siga aportando estos cuarenta y tantos millones de euros 45 millones de euros a la Comunidad de los Baleares y al Ayuntamiento de Palma que es prácticamente la mitad para poder ser gratuito no hay presupuesto para que haya gratuidad entonces hemos de recuperar lo que había antes entonces en este sentido lo ideal sería que decir al señor Sánchez usted que pasa que solamente gasta dinero cuando hay elecciones y lo tira aparte de que lo gasta en mil chiringuitos que hemos denunciado sean sindicales o sean de género o sean de todos sus lobbies que le mantienen el poder a cualquier precio la responsabilidad no es de Palma no es de Baleares es del gobierno de España del señor Sánchez y como ya no hay elecciones y como ahora ya ha terminado pues la pelota la tiene el señor Sánchez y lo que tenemos que decir es siga usted financiando si no es 100% financie en una manera muy importante el Ayuntamiento tiene un presupuesto limitado que ya está comprometido en temas muy importantes desde el punto de vista social desde el punto de vista reactivación económica o de mantenimiento y de sostenimiento queremos jardines queremos limpieza queremos seguridad ahí se han ido partidas enormes del presupuesto entonces el señor Deudero dice lo que tiene que decir vamos al ámbito nacional y al ámbito internacional que usted lo comentaba con el pleno de ayer en el Parlamento de Estrasburgo que le parecieron a usted las palabras en la intervención de señora por ser educado la señora Nogueras la portavoz de Junts en el Congreso el otro día en ese debate de investidura en la que dio nombres y apellidos desde la tribuna de fiscales magistrados policías coroneles hasta incluso periodistas lo digo porque usted evidentemente pues en su momento ocupó un alto cargo del Estado como jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra intervención en la que les calificaban decentes y que poco menos les acusaba de ir contra Cataluña y pedía que fuesen que fuesen destituidos y cesados que le merece que opinan esa intervención y esas palabras esto representa la degradación política a la que hemos llegado el señor Sánchez se ha sometido a los que realmente han atacado a España ha hecho cosas increíbles ahora en Europa se están dando cuenta que tenemos un personaje que realmente es tóxico para la vida económica política y social de España tóxico gravemente tóxico y ha permitido que alguien que de señora no tiene nada señale con el dedo cosa que no se ha hecho nunca se hizo con alguna diputada desgraciadamente antes de la guerra civil que señaló a otro diputado diciéndole algo que jamás tendría que haber dicho están repitiendo la historia lógicamente en otra dimensión pero es un escándalo o sea no se ha producido nunca ni aquí ni en otro partido o parlamento europeo acusaciones perdón que le interrumpa yo esto de señalar claro lo recuerdo ya de los años más negros del terrorismo de Tarra que ahí sí que efectivamente desde algunos sitios se señalaba incluso algunos medios y tal señalaba objetivos y marcaba en la puerta y ponía a crucer efectivamente es lo mismo es decir esto refleja realmente lo que es y lo que va a ser el gobierno del señor Sánchez en este futuro por esto es tan importante conseguir que se produzca un milagro un milagro que puede ser desde el punto de vista económico interno de cambio o sea el señor Rajoy perdió perdió al gobierno por una moción de censura propia impropia en aquel momento además con mentiras que luego no cumplió pues esperemos que se produzca pues un hecho porque realmente estamos viendo lo que va a ocurrir estos cuatro años cuando un gobierno se ha vendido a los enemigos de España cuando está financiando de una manera escandalosa quitándonos el dinero a nosotros para dárselo a aquellos que precisamente van en dirección contraria pues no nos ha de extrañar esta actuación es lamentable es decir esto marca la degradación del sistema democrático que tenemos o sea cuando alguien llama traidor al señor Sánchez y le pone una multa de 100 euros dice pero ¿qué me está diciendo usted? o sea si hacemos un análisis el señor Sánchez ha traicionado al Partido Socialista Obrero Español ha traicionado al pueblo español y se ha sometido a lo peor que tenemos a nivel político en España es decir a los filoterroristas y a los golpistas y ha cambiado la legislación por siete votos cosas que bueno yo recordaba hace un momento que hace cuatro años dije en diciembre del año 2019 que el señor Sánchez lo dije en el mundo de Baleares dije Sánchez un problema para la seguridad nacional lo dije hace cuatro años porque iba por el peor camino y con la peor compañía es lo que está haciendo estos cinco años y ahora de una manera escandalosa y el papel de la de la señora Armengol como presidenta del Congreso hoy escuchábamos una intervención del portavoz del Partido Popular del señor Mellado que después de esa intervención de Nogueras le pedía que por qué no lo había pedido que retirase esas palabras y bueno recordando que hace poco lo recuerdo yo una intervención del señor Abascal sí que le le interrumpió la señora Armengol cuando Abascal estaba diciendo que el señor Sánchez estaba perpetuando un golpe de estado y la señora Armengol le obligó a retirar esas palabras y dijo bueno si no la retira usted pues la retiraré yo del orden del día no le parecen a usted mucho más graves las palabras la intervención de la señora Nogueras y el silencio de Armengol antes de intervención que no me extraña decir yo escribí un artículo en el que hay diario hace poco donde dice que cuando habían escogido al señor Armengol era para no hacer las cosas bien sino para someterse a esta línea diríamos de apoyo a los que no deberían apoyar sino estar lejos del señor Puigdemont bueno la actuación de la señora Armengol es escandalosa ella tiene que jugar un papel de neutralidad que jamás ha ejercido es parte del problema que tiene el gobierno que tenemos nosotros en nuestra democracia es decir gente que está en el máximo puesto que puede tener como presidenta de la suerte debe ser neutral objetiva y censurar a izquierda a derecha a centro a todos aquellos sea del partido que sea ella está totalmente de al lado de la vía catalanista separatista golpista o sea debería ser censurada y debería y además hemos visto a mí la señora Mengol yo creía que había más detrás de su discurso continuo y repetitivo durante los cuatro años que le ha oído creía que había más seriedad más capacidad de ejercicio pero hemos descubierto ahora que no está en Baleares y no está gobernando a nos gobernar Balear que ha sido muy 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 indolente esto es muy activa pero muy negativa desde el punto de vista de eficiencia y de trabajo y lo que estamos viendo en las cortes es un escándalo o sea nos ha engañado yo creía que detrás del señor Mengol había alguien digamos con más sentido político más sentido de estado y vemos que hay una persona sectaria además incompetente o sea la imagen que está dando en las cortes es lamentable realmente lamentable vamos a ir acabando esta entrevista un par de cuestiones más señor señor Coy ayer vimos también otro o se conoció un pago más de Sánchez a su socio en este caso a EH Bildu con esa moción de censura en la alcaldía de Pamplona claro la verdad es que el pacto con EH Bildu quizás es el más oscuro porque EH Bildu dijo bueno sí puede contar usted con mi apoyo señor Sánchez pero en su momento no supimos a cambio de qué y qué condiciones bueno ayer ya vimos que una de ellas es la alcaldía de Pamplona yo no sé si la siguiente sea la anexión de Navarra al País Vasco yo no sé si tendrán que ver algo también los presos políticos perdón los presos de ETA presos políticos se refería el candidato de EH al País Vasco ¿qué le parece también de todo este compadreo con estos herederos de la banda terrorista? esto me parece escandaloso pero no me extraña nada 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 del señor Sánchez es un personaje diabólico va a hacer cosas que no somos capaces de ver como dice helarnos la sangre para seguir gobernando en el poder sea como sea es una traición pero de la mano del partido socialista obrero español que ya no es ni socialista ni obrero ni español es una cosa es un partido señor Sánchez el partido socialista haciendo apoyos y cosas que ya son cómplices de una política totalmente antidemocrática o sea dar a una comunidad que incluso el anterior régimen político a la constitución del 78 respetó la autonomía y el carácter foral de Navarra ahora resulta que lo que fue un reino una comunidad autónoma que tiene una minoría separatista vasca le entrega la capital a una y hay un cambio totalmente fuera pero esto es el señor Sánchez el partido socialista obrero español a mí que no me hablen del partido socialista obrero español que me hablen de otra cosa hay personajes que si fueron socialistas con sentido de estado ejemplares señor Félix Pons el señor Joan Mezquida que por cierto ya tiene su calle en Palma por fin le van a dar una calle digamos seria y aparte en fin otras cosas calle que nosotros pedimos que dieran una calle mejor que le había propuesto el anterior equipo de gobierno entonces aquí el problema se llama señor Sánchez y el partido socialista que se ha echado al monto el partido socialista como podemos hacer esto entregar a aquellos que siguen las directrices de terroristas como terroristas no arrepentidos o sea esto es una tradición digamos al pueblo vasco una tradición a España y es lo que desgraciadamente veremos pues como cosa desgraciadamente normal en la política de un presidente de gobierno desprestigiado absolutamente en España y ya de manera internacional lo que dice el señor el presidente del partido popular europeo Beber Manfred Beber lo que dice es que ya el señor Sánchez con lo que ha hecho en Europa ya no puede ocupar ningún puesto internacional porque es un sectario y un radical atroz es decir se ha puesto digamos en el extremo del sectarismo bueno ya nos alegramos de que Europa empieza a ver lo que es el señor Sánchez nosotros lo venimos sufriendo hace 5 años no me tienen que explicar que es una persona que nos ha mentido desde el principio no nosotros al propio partido socialista desde el principio es una persona que no tiene límites y desgraciadamente lo que vamos a hacer es pues hacer nosotros desde nuestras posiciones municipios en las comunidades o regiones y en a nivel nacional pues todos los que somos constitucionalistas todos los que queremos la unidad de España y la igualdad de los españoles hacer nuestra mejor labor donde estemos gobernando y hacer una resistencia con una persona que representa el mayor peligro de la democracia española que se llama el señor Sánchez y una última cuestión y con esta situación que estamos viviendo cada día esta tensión los jueces ayer por ejemplo vimos como el presidente del tribunal supremo bueno no asistió a una reunión con el ministro de justicia en señal de protesta con el Consejo General del Poder Judicial como está con esta tensión con estas demandas constantes de los socios de Sánchez con la calle crispada y enfadada realmente tiene mucho futuro o usted le ve mucho futuro a esta legislatura o hablando de un personaje como usted dice como Sánchez cabe esperar cualquier cosa cabe esperar cualquier cosa es una persona sin principio sin ética miente continuamente engaña se engaña a sí mismo es una persona que yo creo que cuando se levanten las alfombras cuando termina el gobernador se sentará ante un tribunal y será juzgado por cosas que sospechamos que son realmente diríamos para estar delante de un juzgado y que se le juzgue ¿no? la invasión de la justicia Montesquieu a muerte dijo pues un político Fonso Guerra ¿no? sin lugar a duda ha invadido que hacen un partido querer controlar absolutamente todo y yo deseo y espero que toda esta parte de grandes profesionales que hay en el mundo de la justicia pues se resistan y se defiendan o sea poner el constitucional a las órdenes de un partido querer poner la justicia a su medida o sea este usted lo va a administrar porque a pesar de que es un delincuente de que es una persona que ha dado pues una rebelión o ha hecho y está juzgado y está condenado por prevaricación y por mil cosas no, no, no este es bueno entonces los demás ¿qué justicia podemos esperar? es lo mismo con la igualdad de españoles o sea hay españoles de primera VIP y hay otros españoles que estamos trabajando para que los VIP sean VIP o sea estamos locos y estamos permitiendo esto yo deseo y espero que el mundo de la justicia el mundo digamos pues resista este empeño de hacer pues un estado digamos una dictadura pues realmente claro dicen oiga se está yendo hombre todavía no hay todavía no hay formalmente estéticamente parece que no pero en el fondo vamos a un sistema totalmente autoritario y además autoritario comunista yo no defiendo ningún estado autoritario pero los comunistas son los que rompen todo la economía vaya a suerte por donde están los comunistas gobernando que es lo que está haciendo Sánchez señor Sánchez está siguiendo la hoja de ruta del partido comunista llámelo usted hoy en día como se le llame o sea no es socialista y entonces esto pues hay que resistir y nos tenemos que resistir haciendo la mejor eficiencia a nivel local a nivel regional municipal autonómico y a nivel nacional y esta y Vox y Vox es el partido que con mayor claridad defiende esto la constitución defiende la igualdad de los españoles defiende nuestras raíces y estamos en contra de esta deriva que yo denuncié hace cuatro años Sánchez un problema no no un problema no es el mayor peligro para la defensa nacional pues lo vamos a dejar aquí señor Fulgencio Coy muy amable como siempre por atender nuestra llamada por estar presente hoy aquí en estos estudios del Parvit de Canal 4 y por esta conversación por esta entrevista desearle bueno pues que tenga un feliz final de año ya queda un mal poquete un mal dines buenas festas y bueno que le vaya muy bien el año 2024 seguro toda la suerte del mundo pues muchísimas gracias desea unas felices fiestas de navidad y un prospero en nueve a todos los oyentes de esta magnífica Canal 4 Radio y Grupo 4 y nosotros desde nuestra oposición trabajaremos 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 para que se dé el mejor servicio la mejor eficiencia a nivel municipal muchísimas gracias gracias y que tenga un buen día eh